Se dijo que linda Benizal trabajó últimamente, y la invitó a tener una cita para conocerse. Ella aceptó sin problemas porque es buena gente, y se fumaron dos flores y él se puso insistente. Tomaron un vino y cada cual se fue a su casa, y él le mandó un mensaje de audio a las seis de la mañana. Qué linda que sos, creo que estoy enamorado, disculpa si molesto hasta ahora, no quiero ser pesado. Al otro día en trabajo llevo chocolate, para que no vuelva sola a su casa él la acompañó. En la puerta la abrazó, se llegaron a besar, prometieron ir de a poco, sus espacios respetar. Todo parecía amor, algo lindo entre los dos, iban juntos a la paz, y se iban a cuidar. Una semana ya pasó, y algo raro ella notó, porque le empezó a cambiar, y ella no aguantaba más. Y él dijo, porque en tu Facebook no hay fotos conmigo, o por lo menos decir que tenés una relación. Sé que tus amigos del barrio están muertos contigo, si los hombres son todos iguales, claro menos yo. Con ese vestido no podés salir a la calle, usa un pantalón de los míos aunque te sobre tres talles. Cuando ella se duerme, él le revisa los mensajes. Decime quién es Roberto, y Roberto era su padre. Él se conoce al detalle todos sus horarios, y a las amigas de toda la vida no la deja ver. Y un día cansada sola en la casa pensando, se dio cuenta que en vez de cuidarla la estaba acosando. Entonces ella lo dejó, pero él no lo aceptó, cuando ella lo bloqueó, y otro número llamó. No fue más a trabajar, y se tuvo que mudar, por un loco acosador, que parecía encantador. Si no hay libertad, tampoco hay amor.